Por la altura que tiene Es que antes el río pasaba a este nivel Y lo fue escarbando, lo fue escarbando, lo fue escarbando Por eso a este nivel se encuentran aquí como Conchitas, como conchitas Porque pasaba a este nivel Allí vamos el guía, les voy a presentar el guía ¿Dónde está el guía? Ahí tengo un cago Ese es el guía Vámonos Vámonos porque van a bajar ¿No puedo? Gracias Gracias